Es importante también que practiquéis dancing desde iras porque aquí al principio vais a notar unas presiones y si estáis en una posición que no es iras os vais a pasar esto, ¿vienes? Entonces, aprendéis a conectar lo que viene de aquí con iras y cuando él viene, si viene con demasiada presión y cierro mal aprendéis a usar iras para mantenerte aquí Muy importante loco Datsi de primero, los detallitos La posición de principio es danza fucsau Lo importante al principio es que en el fucsau no esté arriba porque si fucsau está arriba, esto sale Fucsau tiene que estar así, como en la forma Hay mucha gente que va a ir rodando con el fucsau aquí Si alguien rueda con el fucsau así, entra en el fucsau ¿Vale? Una posición sin presión y entonces no lo sabe hacer ¿Vale? Entonces, bueno, correjo fuera y no lo sabe hacer Y entonces, bueno, correjo dentro y no lo sabe hacer El error es porque danza no es una posición fija Hay que meterlo con presión Entonces, si él no mete con presión natural, la presión natural esta La posición natural esta Ni esto, ni esto, ¿vale? Entonces, si él no mete con presión de ir a pegarme Yo me tengo que acoplar a él ¿Vale? Y entonces, si yo, ahora, esta es la posición Si yo ahora hago el codo ¡Eh! Se danza dentro natural, ¿vale? Si yo cierro el codo, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? Tú cierras el codo, esa mano entra aquí, ¿vale? Entonces, ni muy cerrado porque la mano entra aquí, ¿vale? ¿Qué puedo hacer desde aquí? Mil cosas, ¿vale? Ni muy cerrado el codo, ni muy abierto porque entra Sino que, ¿vale? Truco Se llama mano gancho Esta muelleja que hay aquí Tiene que juntarse con esta, ¿vale? Si el codo está muy abierto Solo hay de contacto un trocito Y yo puedo entrar en mano tonal Entonces, intento maximizar la zona En este huequecito que hay aquí Es donde tiene que caber mi mano Y entonces, cuando yo voy a entrar Él nota Y, de hecho, como está en un hueco como en un gancho Cuando yo le hago el ataque de palma Directamente le une Ahí, ¿vale? Vale, siguiente detalle El ataque de palma Si yo hago el ataque de palma aquí Y bajo presión, él tiene que entrar, ¿vale? Tengo que mantener la cuña como explicamos en el otro vídeo, ¿vale? Cuidado ahora con sacar fuera Que él le probó con causa Cuidado ahora con empujar para arriba, ¿vale? Abro y meto la cuña Y él cierra con interés ¿Vale? Pasa lo mismo en el ataque bajo Si yo estoy aquí Y para atacar abajo Directamente caigo ¿Vale? Tengo que prepararlo Y ahora ir abajo ¿Vale? Es verdad que ahora él puede hacer esto Y pegarme Pero si me pega ahí Pero si me pega ahí Yo también me pego ahí Se trata de cerrar el golpe antes de que pase Yo voy con por arriba Y encima Eso es ¿Vale? Ahora yo voy a... Yo voy a pegarle ahí Aquí ¿Vale? Pongamos aquí A mi frente ¿Vale? Mucha gente para evitar este golpe Abre ¿Vale? Al abrir Puedo entrar así Puedo entrar así Puedo entrar así Puedo entrar así ¿Vale? Aquí Que yo me encuentre es ¿Vale? Y no tenga más remedio que O cerrarlo O bajarlo ¿Vale? Ahora suelto Y cierro ¿Vale? Desde aquí Entonces hemos visto el ataque de palma Cuando viene con el ataque de palma Si cierra demasiado Puedo entrar con el revés Puedo entrar con el puño ¿Vale? Vale No hagáis esto No cerréis Directamente ¿Vienes? Es hacia delante El movimiento Es Esto Que fucsa Con presión hacia delante Ahí No es Esto Porque me está entrando Y acaba entrando ¿Vienes? Eso Siempre presión hacia allá ¿Vale? Ahora yo cierro Entonces libero Eso es La idea es que yo desde aquí Voy a ir a pegarle ahí bien Que cierra el ángulo Y aquí ¿Qué pasa? Si yo no cierro Atacas Eso es Entonces yo primero Tanto uno como el otro Está corregiendo Si yo pierdo presión No entra Si yo Hago un movimiento raro Con la posición ¿Vale? Si yo estoy solamente quieto Aquí sin posición Y puedo entrar Tengo que hacerle presión Vale Ahora estamos en paz Aunque él está un poquito cerrado ¿Vale? Ahí Vale Entonces ahora yo ataco aquí Meto y me cierro ¿Vale? Libero la presión Me cierro ¿Vale? Si en alguno de los dos momentos Entro Libero la presión Y me cierro Y lo hago mal Él tiene que entrar Para ese ejercicio ¿Vale? Ahora bajo Si yo ahora hago esto Eso es ¿Vale? Se trata de mantener las manos pegadas Y encontrar los vuelos ¿Vale? Tiro Cierra Cerrarlos enseguida Cambio ¿Cómo cambio? Le hago presión hacia abajo Eso es ¿Vale? Para eso sirve esto ¿Vale? Hay que mantenerlo Llegamos aquí Bajo Yo mantengo un fuxa Y en cuanto noto que está encima Cierro la camisa Otra vez Estamos aquí Mantengo un fuxa Para mantener este punto de contacto Y ahí le cierro ese ángulo ¿Vale? Para que de palma Para abajo Para arriba Lirón Voy a entrar ahí A pegarle Cum Recordar Que esto es el principio del TAP De Chisao Y que casi nadie va a pegarse en Chisao Que es un ejercicio Nadie os va a dar las dos manos Para que os peguéis Entonces Es un buen ejercicio Porque tú vienes Pum Y aprendo A entrar ahí Y él aprende Cuando tú Cierra ¿Veis? Y ahora el inferior El danche es un ejercicio muy bueno ¿Vale? Cártico